Previo al Día del Niño, que se celebra este domingo 30 de abril, tras dos años de pandemia, se reveló la importancia de las actividades de socialización que se llevaban a cabo a través de la música, juegos y convivencias. Pues es una parte bien importante de las actividades, ¿verdad?, para la vida escolar de los alumnos, que les quita la pena, que les da confianza, que hace que tengan un tema de desarrollo. Por lo que este viernes, en diversos planteles educativos, principalmente particulares, los festejos predominaron con divertidas acciones, tal es el caso de los peinados locos, que fueron muy coloridos y creativos. Una ronda y un café. ¿A quién se le ocurrió? A mi mamá. Yo sí quería pintarlo, pero no sabía cómo ponerlo. Y mi mamá me dijo que sí, lo quería como empinado. Es como punk. Ante ello, los pequeños y docentes del Instituto Mexicano de Estudios Superiores IMEX, compartieron un mensaje para todas las niñas y niños laguneros. ¡Feliz cumpleaños de México! Grisel Danguiano, Meganoticias.